Dios te guarde en esta hermosa tarde del Señor, que Dios nos permite estar aquí con ustedes para compartir la poderosa palabra del Señor. En este día, que Dios nos permite un martes más, una nueva edición de tu programa Refugio. Esta que te habla es tu amiga y hermana, evangelista, estrella Bacenet, y tu amigo, el pastor. Roberto Colón, Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. De verdad que nos gozamos de poder estar un martes más aquí en el programa para la gloria y honra del Señor. Y esperamos que sea de bendición para cada vida que nos escucha y que el Señor trate y ministre como Él sabe hacerlo de una manera grande y poderosa. Amén. Vamos a orar para dar comienzo a nuestro programa, para que sea el Espíritu Santo, el que conoce la necesidad, el que vaya allá a tu hogar, en tu trabajo, en tu carro, donde tú te encuentres, el Espíritu Santo escudriñe tu corazón y nos revele esa necesidad para que en esta noche este programa sea de bendición a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de tener un programa más de refugio. Te ruego, Espíritu Santo, que escudriñes el corazón de cada uno y que me sea revelada esa necesidad, que a Roberto le sea revelada la necesidad de cada uno para que a través de la palabra que tú tienes en esta noche para cada uno de nosotros, tú hables a nuestras vidas, tú salves, tú sanes, tú libertes, rompas cadenas y hagas cosas grandes como solamente tú sabes hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, vamos a comenzar nuestro programa, vamos a tratar de aprovechar la hora que tenemos ya que tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Pero primeramente, Roberto, quiero mandar saludos allá a los hermanos de la Iglesia Mahanaim, Mahanaim de los Hermanos Unidos en Cristo, el Pastor Joel Eiri González allá en Texas, en Baytown, Texas. Los hermanos que nos estuvieron hospedando allá, celebrando el tercer aniversario de la Iglesia Mahanaim, donde nos gozamos de una manera especial, le damos gracias. Ellos siempre nos tratan como reyes cuando vamos allí y tuvimos una experiencia poderosa. Amén. Allí nos encontramos al Pastor Edwin Maldonado, nuestro amigo, el Pastor Edwin Maldonado y su esposa Glenda, al cual también enviamos saludos. Hermanos, fue una sorpresa, no sabíamos que ellos estaban allí, pero sí sabíamos que algo grande venía de camino. Roberto, cuéntanos, hermanos, todo lo que tuvimos que pasar para poder llegar al aeropuerto. Para aquellos que dicen que cuando hacemos la voluntad del Señor, todo tiene que salir bien, porque los que no entienden cómo es esto, un trayecto de una hora nos tomó cinco horas para poder llegar al aeropuerto y al fin y al cabo nos tuvieron que rescatar y nos llevaron gracias al hermano Francisco y la hermana Karina, amén, de la iglesia de Dulam allá en Middle Town. Middle Town y entonces ellos nos ayudaron, nos llevaron y después nos refugieron. Amén, porque el carro se calentó. Terminamos empujando el carro. A ustedes no lo crean, el Pastor Roberto terminó empujando el carro. Hermano, hasta el policía vino y nos ofreció llevarnos al aeropuerto y que dejamos el carro allí. Pero quiero decirles esto, hermanos, porque hay gente que no sabe que hacer de la voluntad del Señor cuesta un precio alto. Pero algo nosotros aprendimos, número uno, que no podemos predicar lo que no vivimos. Y nosotros hemos aprendido sobre la actitud correcta. Allí no hubo pelea, allí no hubo enojo, allí no hubo contienda. Allí nadie nos iba a hacer retroceder, ¿verdad, Pastor? Nadie nos iba a hacer retroceder porque entendíamos que algo grande tenía a Dios en Texas y que el enemigo estaba tratando de estorbar que nosotros llegáramos. Pero como nosotros estamos entrenados, hermanos, mire, reprendimos, oramos, clamamos, intercedimos y llamamos a los pastores, cambiaron el horario, el pasaje. Salimos más tarde, 12 horas de viaje. Un viaje que era de 4 horas, nos tomó 12 horas. 12 horas para llegar a nuestro destino final. Pero allí tenían la sorpresa de que estaba el Pastor Edwin Maldonado y nos gozamos en grande manera, de una manera poderosa, grande, grande. Y ciertamente Dios hizo cosas maravillosas. Así que, amados, para aquellos que están empezando en el ministerio, nosotros llevamos 20 años y lo que nos falta, y estamos aprendiendo todavía. Llevamos 16 años en el evangelismo y sabemos cómo es esto. Cuando tú vayas para un compromiso, cuando tú vayas a predicar y se te levanta el enemigo, por nada lo canceles, no lo canceles. Al contrario, recuerda que en este programa se te enseñó que cuando el enemigo se levante contra ti, tú tomas más fuerza, tú te avistes más rápido. Tú te montas en el carro y te vas más rápido a cumplir con tu compromiso y no canceles. Sí, hermano, cuántas veces nosotros hemos tenido que ir, como contamos en grandes pruebas, pero el Señor siempre nos da la victoria. Además, quiero decirle a los hermanos que desde que decidimos comenzar este taller de guerra espiritual y compartir cómo el Señor nos ha adiestrado a nosotros, ha sido una guerra, Roberto. Ha sido una guerra terrible, ha sido una guerra tremenda. El diablo ha atacado por la salud, ha atacado a las familias. Bueno, ha sido una cosa terrible. Tremenda. Nosotros hemos creído y confiado en un Dios poderoso. Algo de que cuando el diablo se levante es porque el Estado... Amén, eso es así. Y sabemos que el Señor siempre tiene la victoria. Entonces, ya también queremos, aleluya, antes de comenzar, decirle a los hermanos que se puede comunicar con nosotros a través de mensajes de texto por el 787-458-9336 para que deje su petición por el Señor. O lo puedes también hacer, aleluya, por e-mail, que es programarefugio1.com o el que nos quiere escribir, nos puede escribir al pastor Roberto Colón, el hermano Estella Baceret, a 138-E-Eureka-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Allá en Ponce con el 787-812-3358, gracias a ellos desde que este programa comenzó, nos ayudaron para que este programa se pudiera llevar a cabo y la hermana decide de inspiración, arte e inspiración celestial, el hermano que necesita hacer algún flyer, alguna tarjeta, cualquier cosa, hasta páginas de internet, la hermana le puede ayudar allí. Creo que hubo un cambio de nombre, tengo que hablar con la pastora Grenda, porque creo que hubo un cambio de nombre en el nombre de Facebook de ella, pero hermano es una muchacha que Dios usa de grandes maneras haciendo promoción como muy pocas yo he visto, hermosa, la que ella nos ha regalado, siempre todo el mundo nos tiene algo que decir, así que le exhortamos a que todo aquel que necesite una promoción y a unos precios hermano que usted no va a conseguir en ningún lado, unos precios de verdad que es un regalo. Así que yo le digo bendito, Iris va para el culto de oración, ahora me escribe, me tengo que ir para el culto de oración, pero lo escucha ahorita cuando venga del culto, ya estamos dando un entrenamiento en TESA, educando, ayudando al pastor Joel, a la pastora Iris para reparar el pueblo, cómo orar con sabiduría, porque a veces nosotros oramos, pero no oramos con sabiduría y la guerra se hace con sabiduría. Así que Iris adelante, pon en práctica lo que has aprendido que yo sé que el Señor te va a bendecir en grande manera y después del culto me cuenta. Quiero excusarnos Roberto con la audiencia, el martes pasado teníamos planificado transmitir en vivo desde Texas el culto que teníamos allá. Tuvimos un problema Roberto y fue que no calculamos que allá es una hora menos, o sea que cuando en Puerto Rico eran las 8, allá eran las 7, todavía el culto no había comenzado. Así que tuvimos que llamar a Puerto Rico para que pusieran, y qué bueno que pusieron el programa pasado, que fue el comienzo del estudio que nosotros hemos comenzado. Así que amado, quiero decirles que sin empezar el programa ya no estaban llegando las peticiones. La hermana Ada de Puerto Rico nos pide oración por su salud y por ella, pido también oración por mi papá, el hermano Luis Bacenet, está ya un poquito quebrantado de salud. Le pido oración por mi nene. Hermano, el enemigo ha atacado a nuestro hijo y Dios lo ha permitido así, fuertemente fue el joven del accidente. Sabemos que Dios tiene el control, yo no tengo ningún temor porque yo conozco lo que dice la palabra y todo obra para bien, pero le pido la oración por nuestro hijo Roberto Yediel. Así que vamos a leer la palabra de Roberto. Amén. Comenzamos la semana antipasada estudiando el libro de Efesios capítulo 6 sobre toda la armadura de Dios. Le agradezco al hermano que, mire, usted es una alarma buenísima. Agradezco al hermano que estuvo pendiente, hermano, de él me decía, ¿cuál es la carta, hermana, que usted prometió? La carta, ya tengo la carta, tengo la carta, amén. Tengo aquí la revelación que Dios nos dio que queremos compartir con ustedes. Pero vamos a leer primero la base bíblica que tenemos para nuestro programa y para el estudio sobre guerra espiritual que hemos comenzado, que no sé cuándo va a terminar. Yo sé que vamos a seguir por aquí para abajo, verá, hasta que lo terminemos por completo. Pero vamos a leer la base bíblica que tenemos, se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, esta vez se lo quiero leer, en la traducción viviente. Es una traducción que me gusta mucho y tiene, verá, una traducción en español con un vocabulario más, con el cual estamos relacionados. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. En esta noche, quiero comenzar, ya nosotros hablamos acerca de, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dijimos que la fuerza proviene de Dios. Y le hicimos claro, hermano, que si usted no busca fortaleza en el Señor, no va a poder resistir en este tiempo. Hablé también sobre espíritus debilitadores que han sido enviados para quitarle la fuerza a la iglesia. Roberto, eso me lo reveló el Señor. Yo no sé, yo voy a decir algo y usted me va a decir, usted se va a contestar a usted mismo. Hermano, hay un ataque terrible contra nuestro cuerpo. Nuestros músculos están debilitados. Es como una aspiradora, como si te hubieran cogido y con un vacuum te hubieran robado toda la fuerza. Es como una debilidad total que te tienes que tirar en la cama. En el día que tú decides que vas a ayunar, ese día es como si el cuerpo tuyo estuviera muerto. Un cansancio, una debilidad, un dolor de cabeza cuando te arrodillas a orar. Es una debilidad total desde la cabeza hasta los pies. Y yo le dije, hermano, esto yo lo estaba sintiendo. Y yo oré al Señor. Cuando usted sienta algo, ore al Señor inmediatamente y pregúntele, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Y el Señor me dijo, está sintiendo el ataque de espíritus debilitadores que han sido enviados para detener la iglesia. Para debilitar la iglesia. ¿Qué yo hice? Yo reprendí inmediatamente. Así que, hermano, por la mañana, cuando usted se levante, inmediatamente reprenda a los espíritus debilitadores. Llámenlos por su nombre. Espíritus debilitadores que han sido enviados para robarme la fuerza, para que yo no pelee, para que yo no siga adelante haciendo la voluntad del Señor. Roberto, si esto me pasaba, cuando yo iba a predicar, ahora mismo, en el compromiso que tuvimos en Columbus, era una, ¿verdad, Roberto? Bueno, una cosa tremenda. Un ataque tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo piensa que robándote la fuerza física, pero nosotros no dependemos de fuerza física. Nosotros dependemos de la fuerza que proviene del cielo. Queremos saludar también al pastor Gerardo Rodríguez y a su esposa, la hermana Mildalia Rodríguez, donde estuvimos el domingo pasado. Ellos tan gentilmente nos vinieron a buscar aquí a nuestra casa y nos llevaron hasta Columbus. Allá hay una iglesia maravillosa, ¿verdad, Roberto? Una iglesia maravillosa. Y allí estuvimos compartiendo con ellos, saludos a sus hijos, saludos a todos los hermanos, nos gozamos en grande manera. Bueno, Roberto, lo prometido es deuda. Y quiero comenzar leyéndoles a los hermanos. Les pido un poquito de paciencia. Miren lo que sucede. Esta carta yo la encontré cuando estábamos haciendo la mudanza para acá, para Ohio. Y se la mandé por foto a mi amiga y hermana, a la cual yo saludo en esta hora a mi hermana Bill Marie de la emisora ImpactandoAlMundo.com. Se la envié. Y a la hermana Joy también la saludamos. Y se la envié por foto. Y hoy, tratando de conseguir la carta, porque el hermano me escribió y me lo recordó, no la encontraba y gracias a Dios a la hermana Bill Marie, ella me la envió por WhatsApp. Y tengo las fotos de la carta. Pero yo no soy muy tecnológica y yo voy a tratar de entrar a la carta y a lo mejor de repente lo traté de hacer ahorita y de repente como que se me va el orden, pero lo voy a tratar de hacer en el nombre del Señor. Escúcheme bien, hermano. Yo quiero que usted esté bien claro. Yo les voy a leer una carta que el Señor me pidió que escribiera a mi concilio, la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Puerto Rico en el año 2008. Hace ocho años que el Señor me dio esta revelación. Pero no ha fallado un día, un mes, un año que yo no haya visto la realidad de lo que el Señor me mostró en aquel momento. Si me creyeron, yo no sé. Pero yo solamente le pido, amados, que usted escuche con calma lo que yo le voy a leer. Escúchelo, medítenlo, aplíquelo a su vida. Porque ciertamente lo que Dios habló en esta carta, en esta revelación, se ha hecho una realidad total. Así que voy a comenzar a leerles la carta. O sea, que lo que yo estoy leyendo es la carta que el Señor me dio. Voy a empezar aquí. Ajá. Le saludo en el glorioso... Ay, ¿ves que se me va, Roberto? Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a leer esta carta, esta revelación que tú me diste. Ayúdame a leerla. Vamos a ver si entrando aquí... Hermano, si usted me ayuda allí en común y en donde usted esté, porque de verdad que el enemigo no va a querer que usted se entere de esto. Pero yo voy a ver como aquí... Voy a entrar una vez más en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dice... Es que se me va... Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, déjame ver si no lo tendré que abrir del celular, porque el problema es que la letrecita tengo que abrirla porque se me hace imposible poder leerla de esa manera. Vamos a usar el celular. Vamos a usar el celular. Vamos a... Se los dije, hermano. Yo traté ahorita y yo decía, Señor, ayúdame porque el enemigo no va a querer que yo lea esto. El enemigo no va a querer que los hermanos se enteren. Pero aquí lo tenemos. Ahora sí, hermano. Lo tenemos aquí. Dice, le saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, del que es y que era y que ha de venir el testigo fiel y soberano de los reyes de la tierra. Me dirijo a ustedes con temor y temblor para compartirles una revelación que Dios me diera luego de orar y recibir instrucciones de parte del Señor sintiendo a mi esposo y yo como miembro del cuerpo ministerial de esta organización una responsabilidad y preocupación grande. Decidimos escribirles para hacerles de su conocimiento como un mensaje de advertencia de parte de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Estrella Basteret, misionera de la Iglesia de Dios Pentecostal, nacida y criada en el Evangelio, en esta noble iglesia, junto a mi esposo, el reverendo Roberto Colón, fuimos misioneros en la República de Venezuela, pastoreando allí por espacios de siete años. En el 2001 Dios se reveló a nuestras vidas y nos encomendó que regresáramos a Puerto Rico con una encomienda especial y que dijéramos a la iglesia que Dios traería un gran avivamiento mayor que el del año 16 y que lo haría a través de la Iglesia de Dios Pentecostal. Hemos sido fieles a ese mandato, pregonándolo por todo Puerto Rico, orando intensamente por esta isla y por nuestro concilio. En el 2008, en el mes de marzo específicamente, comenzamos a sentir la necesidad de orar y ayunar fuertemente por Puerto Rico y la Iglesia. Cada vez que oraba, el Espíritu me hacía sentir una preocupación grande por la Iglesia. Es en el mes de mayo que estando en Tampa, Florida, predicando, Dios me habla diciéndome, háblale a mi pueblo y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Me llevó a Ezequiel capítulo 3 y me mostraba el deber de la atalaya y las consecuencias de no cumplirlo. Yo no entendía y le decía al Señor, nosotros hemos hablado lo que tú nos has dicho. No comprendía lo que Él quería hacer, pero me seguía diciendo, habla aunque no te quieran escuchar. El domingo primero de junio, en la madrugada, eso fue en el 2008, Dios se me reveló en sueños. Hay muchos que dicen los sueños, sueños son, pero veamos lo que dice la palabra en Job 33, 14 al 18. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hay gente que no cree que Dios habla del sueño, pero yo creo firmemente, hermanos, que Dios habla por sueños y así lo establece la palabra. Quiero contarles lo que Dios me reveló aquella madrugada en el sueño, aquella madrugada, en el sueño veía que yo estaba parada en la acera frente al edificio de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Los que han visitado el edificio de nuestro concilio saben que el sótano está en el estacionamiento y tiene una rejilla a través de la cual se puede ver hacia adentro, pero en el sueño el estacionamiento tenía una puerta blanca enteriza y no se podía ver hacia adentro. Había un fuego de grandes dimensiones en el sótano o estacionamiento del edificio. Era un fuego terrible que nadie lo veía, pero yo allí parada sabía que... Voy a buscar la otra página. Sabía que había un fuego porque había visto llamas que salían por un pequeño hueco. Se oían sirenas de carros de bomberos y en la parte de atrás del edificio estaba el Ejecutivo del Concilio. Ellos sí tenían conocimiento de lo que ocurría y habían llamado a los bomberos para que apagaran el fuego, pero no podían. El fuego era incontrolable. Yo me decía, ¿por qué no desalojan el edificio? Los que están adentro corren peligro. Yo desesperada seguía preguntando, ¿por qué no sacan la gente? ¿Por qué no avisan que hay peligro? En eso vi que el reverendo Hernán Rivera salía de la parte de atrás del edificio donde estaban los ejecutivos tratando de apagar el fuego. Lo vi que salía por el lado de la cooperativa a los hermanos. Le hice señas con las manos y lo llamé. Le dije, por favor, ven acá. Y le pregunté, ¿por qué no le avisan a la gente que hay fuego? Amén. Se me cerró. ¿Por qué no le avisan a la gente que hay fuego, que hay peligro? ¿Por qué no desalojan el edificio? Los que están en el edificio corren peligro, le decía. Ese fuego está consumiendo las bases y columnas del edificio. Y cuando las bases se quemen por completo, el edificio se va a desplomar como pasó con las torres gemelas. Una y otra vez lo decía. El edificio se va a desplomar cuando ese fuego consuma las bases. Y él me contestó, es que no queremos causar escándalo. Por eso es que no queremos que nadie sepa. De repente, oí una voz desde el cielo que decía, estrella, adviértele tú a mi pueblo que hay peligro. Estrella, adviértele tú a mi pueblo que viene destrucción. En esa angustia, abrí mis ojos y eran las tres de la mañana y empecé a orar y a pedir la interpretación porque entendía que era un mensaje de parte de Dios. Si mi preocupación todos estos años era grande, ahora es peor. Oré al Señor diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres decirme con este sueño? Las palabras que Dios me había hablado en Tampa ahora tenían sentido. Después de varios días, Dios habló a mi vida y me dijo, te voy a dar la interpretación. Ve a Daniel capítulo 6. Allí se encuentra la conspiración contra Daniel. Hermano, aquí es que yo quiero que usted preste atención a la interpretación del sueño que Dios me dio. Esto es lo que yo quiero que usted escuche con detenimiento porque tiene que ver mucho con lo que vamos a estar enseñando en estos próximos programas. El Señor comenzó a explicarme y me decía, hay cuatro conspiraciones u operaciones satánicas contra mi iglesia en este tiempo. Dos de ellas contra la iglesia en general, pero dos de ellas contra la iglesia en específico. En Daniel capítulo 6 encontramos que Darío constituyó sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno. Los sátrapas tenían que dar cuenta a estos tres gobernadores de todo asunto relacionado con el reino para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El Señor me explicaba diciéndome, así hice yo con la iglesia. Así como a Daniel yo le di un puesto de autoridad y la puse por cabeza. Así hice con mi iglesia. Le entregué un lugar de honor, un puesto de autoridad en Puerto Rico. Y el mundo, y los engrandecí delante de los demás. Puse en ellos mi santo espíritu para ser superiores, para ser un pueblo santo. Pero el enemigo se encolarizó y comenzó a buscar ocasión para hacerles caer del lugar de autoridad que yo, Jehová, les había entregado. Comenzó la primera operación en contra de la iglesia. El enemigo comenzó a callarle la boca a mi pueblo para que no me alabaran y no predicaran mi palabra. El pueblo comenzó a encerrarse en cuatro paredes dentro de sus templos con aire acondicionado y su lengua se pegó a su paladar. Ya no se oye la alabanza de mi pueblo. En vez de en las emisoras cristianas escucharse mi palabra, decía el Señor, ahora se escucha todo tipo de cosas que no me agradan. Prostituyendo a mi pueblo y haciendo aborrecerme a los que no me conocen. Me decía, dile a mi pueblo que en medio de la crisis que vive Puerto Rico y el mundo que vuelvan a alabarme. La alabanza desorienta a los demonios y yo habito en medio del pueblo que me alaba. La segunda operación satánica en contra del pueblo es como la que vivió Daniel. Daniel era un hombre de oración. En esto estaban sus victorias. Satanás se levantó contra la iglesia para que no ore. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte que hará frente a las artimañas del diablo. Pero una iglesia que no ora es una iglesia debilitada y raquítica. La iglesia del principio del año 16 en Puerto Rico, al igual que la primitiva en el libro de los hechos, era una iglesia de oración. No eran profesionales. Sigo por aquí la otra página. No hablaban bien, pero eran una iglesia poderosa y de autoridad. Por lo tanto, decía el Señor, la iglesia de este siglo debería ser una con más influencia. Tienen doctorados, medios económicos, comodidades y a consecuencia de abandonar la oración, la operación de Satanás ha dado resultado, logrando que la iglesia se debilite. Pero Daniel, a pesar de que se arriesgaba a perder la vida, retó el edicto del rey orando como lo solía hacer antes. Me dijo, diles que se vuelvan a la oración y les haré ver de dónde han caído. La tercera operación del enemigo es la usada contra Daniel. Buscaba la ocasión contra él planificando para que se rebelara contra la ley de su Dios. Al no encontrar en qué acusarle en los asuntos del reino, porque Daniel era fiel y no tenía vicios, los enemigos dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra la ley de su Dios. Todos los funcionarios sabían que la característica distintiva de Daniel era su firme consagración a Dios, pero pensaban que podría ser su punto vulnerable. Los enemigos de Daniel pensaron que al hacer un edicto que prohibiera por espacio de 30 días demandar petición de cualquier Dios u hombre fuera del rey y que el tal fuera echado en el foso de los leones, esto le daría oportunidad de destruir a Daniel y sacarlo del panorama. La situación era difícil, la ley de media y de Persia no podía ser aprobada. Darío ignoraba que esto era un plan de los enemigos de Daniel en su contra. De saberlo no lo hubiera afirmado, pero esta ley elevaba al rey al lugar de un Dios y esto agradó a su egocentrismo. Yo no entendía, pero Dios comenzó a explicarme poco a poco. Así mismo como Daniel era un hombre fiel al Señor, me decía que cuando muchos otros se han ido a trasfalsos maestros, doctrinas de error y han apostatado de la fe contra viento y marea, la iglesia ha tratado de permanecer fiel a Dios y a su palabra. En un sinnúmero de ocasiones ha querido hacernos desaparecer, pero el Señor decía, yo he levantado banderas sobre enemigos. Pero el Señor me explicaba que así como buscaba en ocasión contra Daniel y crearon este edicto, Satanás ha creado un edicto de operación contra la iglesia para que mi pueblo, me decía el Señor, se rebele contra mi palabra y mi ley. El Señor me decía, adviértele a mi pueblo y diles que hay peligro. Daniel no temió al edicto, no temió que le quitaron su puesto de gobernador. El Señor está buscando hombres y mujeres que no teman a perder los puestos que tienen, sino que como Daniel permanezcan fieles a la ley de Dios y su palabra. Los enemigos no pudieron quitarle el puesto de autoridad. Luchemos por mantener el lugar de autoridad que Dios nos ha entregado. El Señor me explicó algo que me sobrecogió en gran manera. Me dijo, diles que si la ley de media y de persia no podía ser abrogada, cuanto más mi ley, mi palabra, decía el Señor, no podrá ser abrogada. Los concilios podrán enmendar sus reglamentos, enmienda tras enmienda, pero nunca podrán enmendar mi ley, me decía el Señor. Diles, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mi ley y mi palabra no son como las leyes de los hombres, me decía. En Puerto Rico hacen un proyecto de ley en el gobierno y los legisladores la enmiendan tanto que al final ni se parece a la original. El producto de esa ley no llega a ser ni la sombra de lo que se pensaba. Me dijo, adviérteles que viene destrucción. Diles que Satanás ha planificado, observando la decadencia espiritual del pueblo y el liderato de hoy. No piense usted que es fácil para mí decir y hacer esto. Lo hago con mucho temor y temblor. Me dijo, diles que tengan cuidado, que no sea que ellos mismos hagan cumplir la agenda de Satanás contra la iglesia. Como parte de la interpretación del sueño, Dios me llevó al libro de Isaías capítulo 5 y me decía, lee, en este capítulo encontramos la viña que defraudó a Dios. Mi espíritu se estremecía. El Señor me decía, sigue leyendo. Allí encontramos desde el versículo 8, juicio inminente por el desenfreno. El Señor comenzó a explicarme y me decía, Dile a mi pueblo que no se equivoquen, que el fuego que yo te mostré en el sueño que consumía las bases del edificio de la organización no es fuego del Espíritu Santo. Les dirás que Satanás sabe que cuando mi pueblo se revela contra mi ley y mi palabra, el juicio es inminente. Adviértele al que no crea, que busque y lea Isaías capítulo 5, versículo 24, que dice, Es la última parte. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por último me dijo, la cuarta operación es un decreto de muerte contra la iglesia en todo el mundo. Me dijo que Satanás sabía que la iglesia sería usada como canal para un grande avivamiento y era por eso que se había levantado para destruirla. Me dijo, muchos te creerán, otros no, pero esta advertencia es para los fieles que aún creen que todavía yo hablo, decía el Señor. Así como en contra del pueblo judío en Susa, capital de Persia, Amán hizo un decreto para tratar de destruirlo, así Satanás ha estado ejecutando un decreto de muerte contra el pueblo y mi iglesia. El Señor me dictó palabra por palabra lo que Satanás planificó, no tan solo contra la iglesia, sino contra los habitantes de Puerto Rico. Me dijo, entiendan que ha sido dada orden de destruir, matar y exterminar a todos los jóvenes, ancianos, niños y mujeres y hombres que les sirvan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Serán perseguidos hasta ser destruidos y se le haya quitado todos sus bienes y renieguen el nombre de su Dios. El Señor me decía, ustedes mismos han sentido la conspiración de Satanás contra Puerto Rico destruyendo y el Señor me preguntó, ¿qué ha hecho mi iglesia para detener este plan satánico? Me dijo, se han acostumbrado a la obra del diablo como algo normal en vez de combatirlo. Me continuó diciendo, ¿qué han hecho los hombres a los cuales los puse en puestos de autoridad en mi iglesia para ayudar a mi pueblo a sobrevivir en este tiempo peligroso? Advierteles que hay peligro, que estoy buscando hombres y mujeres que en mi nombre rompan el decreto del enemigo y quede destruida la agenda de Satanás contra la iglesia y Puerto Rico. El gobierno, no importa del partido que sea o el país que sea, no tiene el poder para destruir los planes del enemigo, decía el Señor. Diles que es mi iglesia, que son ellos, pero que no son con almas carnales como hasta ahora han tratado de hacerlo. El enemigo ha estado convenciéndolos para que cambien los métodos, porque él sabe que una iglesia mundana, fría, contaminada, revelada contra mi palabra, no podrá pelear contra el diablo y ganar. Él ha estado trabajando con astucia y no se han dado cuenta mis ministros. El Señor me mostraba un ataque terrible contra los pastores y sus familias. Me dijo que serían repentinos, como de la nada. Sus familias serían atacadas con enfermedades. Decía, adviérteles que se vuelvan a mí de todo corazón. Dios nos hace un llamado como a Sorobabel. No es con espada ni con ejército, mas con mi santo espíritu. Quizás usted se preguntará, ¿por qué me envían esta carta a mí? Yo le pregunté al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él me decía la palabra resoluciones y no entendía. Luego de unos días, él me dijo, escribirás esto en una carta y lo enviarás a los proponentes de las resoluciones cuando éstas lleguen a tus manos y a quien yo te indique. Y les dirás que yo conozco las intenciones y los secretos del corazón. Así lo he hecho en obediencia a mi Señor. Me he escondido detrás de la espalda del Dios Todopoderoso que nos llamó y se me reveló y me autorizó para hablar todo lo que usted ha leído. En el amor de Cristo firmamos Pastor Roberto Colón y Misionera Estrella Bacenet. Yo quiero decirle, amados, que el Espíritu Santo me inquietaba a que yo les leyera a ustedes esta carta. Porque ciertamente, desde el 2008, el Señor estaba avisando que venía destrucción. El Señor estaba avisando de que nosotros teníamos que, como iglesia, arreglar unos asuntos. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que lo que estamos viviendo en Puerto Rico es simplemente, hermano, una advertencia de lo que está ocurriendo en nuestra isla. Es por eso, hermano, que el Señor me decía que utilizara nuestro programa para avisarle acerca de lo que está ocurriendo y cómo la iglesia tiene que hacer. Roberto, en aquel tiempo Dios nos mostró cuatro conspiraciones satánicas que se han cumplido al pie de la letra. Una conspiración satánica contra la iglesia para que se encierren cuatro paredes, para que no alabe. Una conspiración satánica para que la iglesia no ore. Una conspiración satánica para que la iglesia se rebele contra la palabra de Dios. Y una conspiración satánica para que, hermano, un decreto de muerte contra la iglesia, donde vendrían enfermedades repentinas, cuatares contra las familias pastorales, hermano. Y eso lo estamos viendo hoy. Por eso nosotros tomamos el tiempo para leerle esta carta, porque ciertamente de ahí surge, hermano, la necesidad de que nosotros sepamos contra qué estamos peleando y cómo nosotros podemos pelear contra esto. Yo creo, hermano, que estamos en una guerra acampal. Los ministerios están siendo atacados. Los hijos de ministros están siendo atacados. La iglesia está siendo atacada. Ya vimos como en Puerto Rico, hermano, el desastre que hubo en el día de ayer por las calles de Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia? Yo me pregunto, hermano, ¿dónde está el poder y la autoridad de la iglesia? Porque Satanás se ha presentado como el dueño de las calles de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la iglesia se encerró en cuatro paredes. Porque la iglesia se encerró en aire acondicionado a predicarse unos a otros. Pero, hermano, yo felicito al hermano Héctor Delgado porque yo creo que es de los pocos evangelistas que todavía va a los caceríos a predicar, Roberto. Ya las iglesias no se atreven a ir a los caceríos. Como el Señor decía en esta revelación, yo le di un puesto de autoridad. Yo le di un puesto de autoridad a la iglesia y Satanás le quitó el puesto de autoridad. Ahora la iglesia está sometida bajo lo que Satanás dice. Hermanos, yo creo firmemente que nosotros somos una iglesia poverosa. Nosotros tenemos una armadura. Nosotros tenemos estrategias espirituales que tenemos que estar usando en este tiempo. Y yo aviso en esta noche, y yo aviso, Requima, Manzueira, Bashaya, yo doy aviso en esta noche, hermano, de que poco es lo que está ocurriendo a lo que viene. A medida que los días se acercan a que la trompeta suene, hermano, la palabra lo establece, que Satanás se lanzaría. Hermano, Satanás se está destruyendo. Hermano, si ustedes supieran de todas las cosas que nosotros nos enteramos, de las cosas que nos llaman, si el hermano Héctor Delgado pudiera hablar todo lo que le dicen, hermano, problemas serios, pastores cayendo de la gracia de Dios. Hermano, pastores en problemas, dificultades serias, hermano. Yo quiero que usted sepa, y no me da ningún temor decirlo, evangelistas en pecado. Evangelistas en pecado, hermano, predicando en los altares, mi alma alaba al Señor. Hermano, pastores en pecado, en adulterio, hermano, en pecados sexuales terribles, en los altares predicando la palabra del Señor. Yo creo que es tiempo de que alguien advierta y de que alguien diga, hermano, estamos en peligro, estamos bajo amenaza, y yo no tengo miedo del diablo. Hermano, yo sé lo que dice la palabra. La palabra dice que el maligno no nos puede tocar. Pero ¿por qué nosotros queremos que usted entienda que tiene una cita, hermano, no con este programa, sino con el Señor a aprender a pelear la batalla de la fe? No es tiempo de descarriarse, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de pelear con el pastor, no es tiempo de pelear con el hermano, es tiempo de pelear contra el diablo. Roberto. Mire, Estrella, es que el Señor dice en su palabra que nada sucede sin que Dios lo revela a los profetas. Y no es que queramos decir que somos profetas, porque no somos profetas ni hijos de profetas, como están por ahí, pero el Señor advierte para que las cosas, y cuando el Señor habla algo, no es para que suceda, mi hermano, el Señor advierte para que el pueblo del Señor empiece a orar, para evitar que esas cosas ocurran. Pero en la situación en que se encuentra el pueblo de Dios hoy en día, en esa dejadez espiritual, las comodidades, las comodidades han dañado a la iglesia, lamentablemente, cuando las comodidades lo que debieron haber hecho es que la iglesia se dirá, mira, estamos mejor, tenemos mejores comodidades, vamos entonces a seguir haciendo el trabajo del Señor, las comodidades dañaron a la iglesia, Estrella, donde la encerraron, como el Señor te decía, en cuatro paredes, la iglesia metía, predicándose uno con los otros, y en una pelea constante, y el Señor no nos llamó a estar peleando, y a estar contendiendo entre nosotros, el Señor nos llamó a que predicáramos el Evangelio, a que buscáramos las almas, pero mira, si no sabemos cómo hacerlo, que es lo que nosotros, el Señor nos ha puesto en el corazón enseñar cómo pelear la batalla, en medio de la situación, en medio de la prueba, porque esto, mi hermano, si usted no sabe pelear la batalla, el diablo le va a ganar, la batalla porque usted no sabe pelear la batalla, lo va a desanimar, lo va a desanimar, porque le va a poner tantas cosas en medio, y no va a poder salir hacia adelante. Amén, y yo creo, hermano, y el tiempo va avanzando, pero queremos ir a la palabra, sobre la palabra, utilizando lo mismo que hablamos, hermano. Nosotros, en ese momento, el Señor me mostraba, yo quiero decirle que esto fue una experiencia bien fuerte para mí, esto fue una experiencia que me tiró en cama, hermano, porque hubo una persecución grande por esto que el Señor me mostró, pero yo quiero decirle que Pablo hizo la advertencia, Pablo hizo la misma advertencia que nosotros hacemos hoy. Hermano, lo que ocurrió ayer en Puerto Rico, es una muestra de que la iglesia tiene que volver a la oración, y usted dirá, no, hermano, es un problema del gobierno. No, hermano, la palabra dice que nosotros oremos por la ciudad donde vivimos para que podamos estar en paz. Y la iglesia tiene que tomar un papel y no protagonista para salir a las noticias. Hermano, yo conozco gente que me llama a decirme que el pastor quitó el culto de oración de su iglesia. Donde nosotros conocemos, hermano, personas que nos dicen, el pastor quitó las vigilias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, mira, hermano, hay gente que no oran en su casa, donde único oran es la iglesia. Yo he conocido personas que me llaman y me dicen, el pastor mío quitó los ayunos de los domingos, y ese es el único día que yo podía ayunar. Hermano, hay gente que necesita que las iglesias haya ayunos para ellos ser motivados para ayunar. Yo he conocido y hemos visto en medio de nuestro ministerio que los pastores se desaniman porque de repente al culto de oración le van tres. Amén. Mire, hermano, es que la palabra dice, donde estén dos o tres reunidos, allí está el Señor. Si van tres al culto de oración, mire, mi hermano, donde estén los dos o tres reunidos, allí está el Señor. Mire, los tres, esos que llegaron, pelean la batalla. Amén, enséñele. Entonces, enséñele a los demás porque mientras usted, entonces, en vez de ellos atraer a la gente a que se busque al Señor y en vez de orar en el Señor, entonces, ellos se unen a la gente que no quiere orar. Pero mire, si la gente, si se deja a muchas personas, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren vigilar, no quieren buscar al Señor. Miren, hermano, y lo que quieren a la iglesia es como un centro de entretenimiento. Amén. Y hoy un día, donde doy tres palmadas, canto un poquito y me voy para mi casa, pero no sienten a Dios, no sienten la unción de Dios. No hay bendición del Señor porque, porque lo han cogido como una rutina, como un entretenimiento. Cuando a la casa del Señor se baja a buscar la presencia del Señor. No, y Roberto, hay una preocupación seria. O sea, yo tengo una preocupación seria porque la iglesia se compone de familias y la familia dentro de la iglesia se está destruyendo. El diablo está atacando. El enemigo se ha levantado, pero no ha encontrado contraataque. Y por eso es que yo quiero, hermano, mire, Pablo decía, tenemos que vestirnos vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando dice vestidos, vístete, es que tú tienes que ponértela, tú tienes que armarte esa armadura, ponértela. Porque no es algo físico, es algo espiritual. Y él utiliza el ejemplo de que, de la armadura romana, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo atado a un soldado romano que lo vigilaba? Un soldado romano que era 24 horas y él compara la armadura que Dios nos dio a nosotros en la iglesia para pelear en este tiempo con la armadura romana. Y nosotros tenemos que entender, mire, hermano, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Sabiendo nosotros que ya Cristo viene, tenemos que entender que hoy más que nunca, hoy más que nunca, tenemos que ponernos esa armadura. Mire, hermano, y aunque me persigan, aunque me persigan, aunque por yo haber leído esta carta en este programa me venga persecución, yo tengo un compromiso con Dios y con la gente que nos está viendo. Pueden ser cinco o diez, no me interesa cantidades. A mí me interesa que el que Dios permita que entre a ver este programa, diga, yo aprendo a pelear. Y cuando enfrente la situación pueda, hermano, obtener la misma victoria que nosotros hemos aprendido a obtener. Y en 45 años de sirviendo al Señor, ahora es que yo estoy realmente entendiendo, Roberto, cómo es que se hace esto. Tiene estrella, tiene, esto es una de las cosas que tú lo acabas de decir. Una de las cosas que tiene temeroso a veces muchos pastores es hablar las cosas en la persecución. Amén. A pastores y evangelistas. Amén, amén. Tienen miedo de que hablar lo que Dios le dice y como Dios se los da por miedo a la persecución, por quererse congraciar con los hombres, por quererse congraciar con algunas personas. Y el evangelio no es para congraciarse con nadie. El evangelio es para estar congraciado con el Padre, el Espíritu Santo, para cumplir la encomienda que Dios nos ha dado. No importa, mira, al Señor lo persiguieron por decir, aleluya, la verdad, por hablar la palabra. Y Él nunca retrocedió, Él siempre siguió hacia adelante y llegó hasta la cruz del Calvario. Y cumplió la encomienda. Yo creo, Roberto, que nosotros tenemos la ventaja, o sea, nosotros tenemos la ventaja que en medio de situaciones y persecuciones, por eso es que yo no tengo ningún temor, ¿por qué? Porque yo tengo la armadura del Señor, Roberto. Vamos a comenzar a enseñar al pueblo. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió la carta a la iglesia de Éfeso desde una cárcel romana. O sea, que tuvo la oportunidad de ver a los soldados romanos que construyaban la cárcel y llevaban la armadura de los legionarios del primer siglo. Esta armadura constaba, ¿verdad?, de unas partes, por ejemplo, la galea, el casco, protegía la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. De igual manera, nosotros, ¿verdad?, la palabra nos dice, y vamos a comenzar desde la cabeza, nos dice que nosotros tomad el yermo de la salvación. ¿Verdad? El yermo de la salvación, él compara el yermo de la salvación con el casco, con la galea que utilizaba el soldado romano que le cubría totalmente la cabeza. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que entender que ahí en ese yermo que se protegía, hermano, el órgano principal que está ubicado en el cráneo, que es el cerebro. Pero entonces nosotros tenemos que ver que el yermo de la salvación es ese casco que nos protege. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo ataca, el campo de batalla del enemigo es la mente. Hermano, ¿dónde comienza? ¿Verdad? La raíz de nuestros hechos y de nuestros actos comienza en el cerebro. Y aquí es que nosotros queremos, aunque no nos doy tiempo para más, pero queremos decirles, hermano, que tenemos un, estamos librando una gran batalla contra pensamientos contrarios que el enemigo nos envía. El enemigo te dice, no puedes. El enemigo te dice, no tienes fuerzas. Cuando la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El enemigo va a enviar, ¿verdad?, pensamientos, pero cuando nosotros tenemos el yermo de la salvación. Y nosotros estamos amparados en la salvación que Cristo nos dio. Porque yo quiero que usted entienda que la salvación fue obtenida a través de la muerte de la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo. A través de eso obtenemos la salvación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el enemigo ataca, cuando ataca nuestra vida, nosotros tenemos que estar amparados en el Cristo que obtuvo para nosotros la salvación y que de la manera que Él pudo vencer, nosotros también venceremos. Y ese yermo de salvación es una garantía, es una protección donde nosotros tenemos que tener protegido nuestra mente. Mira, hermano, el enemigo te va a poner todo tipo de pensamientos, pero tú tienes que aprender a rechazar. Mira, hermano, yo tengo una estrategia. El enemigo, cuando el enemigo viene, yo lo reconozco. Yo recibo los pensamientos y yo tengo cerebro, ¿verdad? Y el enemigo empieza, no vas a poder, tú no puedes. El enemigo empieza, Dios no va a proveer, pero antes de que Él diga, Dios no va, antes de que Él diga lo que va a terminar, yo inmediatamente le introduzco la palabra y le digo, mi Dios no miente, mi Dios tiene una sola boca. Hermano, inmediatamente, hermano, yo recuerdo cuando el Señor me dio esta estrategia y me dijo, cuando el enemigo venga, ¿a dónde nos va a atacar? Ponte el yermo de la salvación. O sea, la salvación no es el mero hecho de que tú seas salvo. Es, ¿cuál es la base de esa salvación? Y la base de esa salvación es la victoria de Cristo Jesús sobre el infierno, sobre la muerte. Y sobre esa base, nosotros hemos obtenido victoria total en todo lo que tengamos que vivir en nuestra vida. El enemigo te va a poner pensamientos contrarios, el enemigo te va a decir, te abandonó. ¿Pero qué nosotros aprendimos, Roberto? Que detrás de la mentira satánica está la verdad de Dios. Y usted dirá, hermana, ¿pero qué es eso? Bueno, porque el enemigo te dice, tú estás solo, porque él sabe que Dios no te va a dejar nunca. El enemigo te dice, Dios no va a proveer, porque él sabe que Dios va a proveer. El enemigo te dice, voy a matar tus hijos, porque él sabe que no puede matarlos. Usted, mire, hermano, voltee ese pensamiento que el enemigo le está diciendo. Yo creo que hay gente en esta hora que están siendo atacados en su mente. El enemigo les dice que no van a poder salir de esa situación, que la situación familiar o la situación matrimonial que tienen no tiene solución. no le creas al enemigo. Usa el yermo y protégete. Protege tu mente. No permitas que al enemigo no le creas la mentira a Satanás. Yo le digo una cosa, hermano, qué difícil se hace creer a la verdad de Dios, pero qué fácil se hace a creer a las mentiras del diablo. Por lo tanto, esta armadura protegía la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. Y que hay muchos problemas uno se encuentra, Roberto, cuando uno trata de dar una asesoría espiritual a una persona y está enfrascado en un solo pensamiento. No, no, es que no se puede. No, no, pastor, pero es que no, es que yo no voy a poder. Mira, hermano, el enemigo... Sí, o sea, todo es un no. No, todo no se puede. Pero ¿por qué, Roberto? Porque no tienen protegida con el yermo de la salvación. Hermano, yo le decía a mi esposo, yo no escucho, yo, ¿sabe qué? Yo estoy amparada en que el Señor dijo que no me preocupara por nada, hermano. Y yo les digo una cosa, Dios ha sido fiel, teníamos que pagar la renta, hermano, y estábamos angustiados en el sentido de que yo decía, Señor, tú me prometiste y el enemigo no vas a poder. Y yo decía, Señor me prometió. Hermanos, y de repente nos dimos cuenta que en el banco la hermana Bionet, Dios la bendiga, la hermana Bionet, en grande manera nos había depositado 200 dólares, hermano, y hoy depositamos la renta. ¿Qué quiere decir, hermano? Los ataques van a venir pero no lo vamos a recibir. No reciba ese pensamiento contrario que te dice que Dios no va a salvar a tus hijos. ¿Cómo, hermano? No, no lo permita. Ampárese en el poder del Dios que pagó el precio para nuestra salvación. Vamos a dejar el enemigo por todos lados, Estrella. Habrá un mito cuando los otros días antiel, antiel o ayer antiel estábamos nosotros que con nuestro hijo fue otra vez por la situación de que tenía un dolor y nosotros lo llevamos pero nosotros, pero Señor, tú dijiste que tú ibas a hacer la obra, tú dijiste que, mire, hermano, porque si los podemos entonces a decir entonces no, pero mira que es esto y empezamos con una situación a dudar del Señor. Miren, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, ya no estamos viviendo en los tiempos de pensar o jugar al cristiano, tenemos que verdaderamente entrar en una profundidad del Espíritu. De aprender. De aprender a que esta batalla, aleluya, se pelea, es en ayuno y oración. Amén. Y que nosotros tenemos una armadura, que tenemos una herramienta. Mira, hermano, yo aprendí. Amén, amén. Yo aprendí. El pensamiento va a venir, hermano. El pensamiento llega, pero tú tienes que atajarlo. Tú tienes que detenerlo con la palabra, con pensamiento. Por eso la palabra decía que nosotros tenemos que pensar en qué? En todo lo afable, en todo lo justo. Hermano, entonces yo empiezo a meditar en el Dios que nunca me dejó, que en Venezuela me proveyó, que me libró de la crisis que está viviendo Venezuela. Mira, hermanos, entonces entiendo que tengo una armadura que tengo que aprender a utilizarla. Bueno, nos quedamos en el yermo de la salvación porque comenzamos por la cabeza, ¿verdad? Porque queremos hacerlo en el orden, pero ya vamos a tener un momento nuestro programa, pero queremos decirle, hermanos, que seguimos, tenemos por aquí, amén, alguna petición. petición en esta noche, tenemos también a, por aquí tenemos al hermano William Santiago, a Liz Feliciano, tenemos a Karina, tenemos a Maura Pérez, tenemos a Dolly Márquez, amén, Carmelo Alicea, tenemos a, tenemos ver a la hermana Ada que nos llamó desde Puerto Rico para que presentara su petición. Por aquí tengo también este hermano Sadi Castro que nos está viendo, la hermana Vanessa González, Deily Collazo, David Humberto Dávila, Dalida Tavera, Fergui Castro, Carmen Rivera, Elsa Rivera, Mireia López, María Santiago, Vanessa Rodríguez, el hermano Héctor, también está conectado, Gloria al Señor, Abigail Mato, Jennifer Cruz, Gladys Ramírez, Loisa Benítez, Adalí Plaza, Isaías Dávila, Fernando Rivera, Vivian Berrío, Celia Evalero, la hermana Elga Vega, la hermana de Filadelfia, la hermana Edgar, Dios le bendiga, saludos, Estela Esther Montenegro, Gloria al Señor, desde Argentina, esta hermana Estela Esther, Gloria al Señor, nos manda saludos, Gloria al Señor, y la hermana, hay una hermana por aquí, la hermana Egris, Oración por Fortaleza, y dirección, Elsa Rivera, saludos desde Colombo, todavía gozándole, del mensaje del domingo, amén, qué bueno, qué bueno, hermana Elsa, amén, mandamos saludos, Gloria al Señor, amén, nos mandan también, Marisol Bamundi, dar saludos, desde Lorén, Ohio, Dios le bendiga mucho, amén, nos dice por aquí también, el hermano, que prefiere un mensaje, confrontativo, antes que un mensaje, motivacional, pues mire hermano, aquí nunca va a conseguir, un mensaje, aquí la motivación viene de la palabra y del espíritu, amén, y lamentablemente la gente no quiere ser confrontado, pero alguien tiene que atreverse a confrontarnos, alguien tiene que atreverse a decirnos las cosas que tenemos mal, y lo que tenemos que cambiar, y lo que tenemos que hacer para poder, amén, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, te pido Señor amado, que tú mire los hermanos que han llamado, los que han pedido petición por salud, por su familia, en el nombre de Jesús, te rogamos Dios de los cielos, que de una manera poderosa, tú trabajes con ellos, te damos las gracias, bendice, la gran familia de Maranata, y que todo el que escucha esta palabra, pueda ser conmovido por ella, en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta el próximo martes, con un programa más de refugio, Dios te bendiga. Dios te bendiga.